Las ruinas de Oradur. Helene Koch recorre sus calles casi todos los días. Koch es voluntaria de la organización pacifista Acción Zunezeichen, en español, Acción Signos de Reconciliación. Trabaja de guía y en el centro de documentación. Koch informa sobre lo que aquí sucedió en 1944, cuando soldados de las SS asesinaron a casi todos los habitantes del pueblo antes de incendiarlo. 642 personas, hombres, mujeres y niños, asesinadas. Las ruinas, testigos mudos de la masacre. Esta joven de 18 años no puede dejar de pensar en ello. Para mí recorrer estas calles es siempre un viaje al pasado. Siento rabia, incomprensión. Para mí es algo inconcebible. No consigo explicarme cómo pudo ocurrir algo así. Y siento mucha tristeza. Verano de 1944. Escenas callejeras en Hogadur, registradas poco antes del suceso. Los habitantes de este pequeño municipio disfrutan del verano. Los aliados avanzan en Francia. La Wehrmacht está de retirada. El 10 de junio el ambiente es más bien relajado. Ese mismo día, varias unidades de la división Das Reich, bajo el mando del general Lamerding, llegaron a Oradur. Lo que ocurrió aquel día, Robert Ebrard no podrá olvidarlo jamás. Ebrard, que entonces tenía 19 años, se encontraba aquel día justo aquí, en la calle principal. Las SS bajaron por allá. De cada lado de la calle había un hombre de las SS. Ordenaban a la gente salir de sus casas, daban órdenes. Y los soldados se llevaban a la gente del pueblo. Los hombres fueron separados de las mujeres y los niños. Las SS buscaban supuestamente armas ocultas en las casas. 40 hombres, entre ellos Robert Ebrard, fueron conducidos al granero de un vecino. Aquí colocaron sus armas, dos ametralladoras. La mayoría se encontraba aquí, en el centro del granero. Yo estaba mucho más atrás, junto al muro. Entonces hubo una detonación. Era un fusilamiento. Pero, mataron a todos. Robert Ebrard fue herido. Se hizo pasar por muerto bajo los cadáveres de sus vecinos y amigos, incluso cuando las SS incendiaron el granero. Nos arrojaron encima todo lo que podían quemar. En algún momento me alcanzó el fuego. Tenía dos opciones, o quemarme vivo o morir por un disparo. Tomé la decisión de salir. Y entonces se retiraron. Ebrard consiguió huir. Solo seis personas pudieron escapar con vida de la masacre. El general de Gaulle visitó el pueblo destruido en marzo de 1945. Profundamente conmovido, ordenó dejar las ruinas intactas. Oradour se convirtió en un recordatorio del terror nazi. Un trauma que en Francia dura hasta el día de hoy. Tras la guerra durante muchos años, Oradour no permite que entren políticos alemanes. Pero desde hace algunos años, voluntarios alemanes como Helene Koch pueden trabajar aquí junto a los historiadores franceses. Como en esta visita de estudiantes franceses, que los alemanes colaboren en este tipo de tareas pertenece al concepto del Museo de Oradour. Me parece bien que los alemanes vengan a trabajar acá. Ya no son nuestros enemigos. Los tiempos cambiaron. Los alemanes de antes ya no son los alemanes de hoy. Hoy tienen otra mentalidad. Cooperación franco-alemana también en el archivo. Hasta hoy se desconocen numerosos detalles de la masacre. Koch recorre la región con documentalistas franceses, recopila material, entrevista a testigos. Creo que es algo muy difícil de superar. Y lo que admiro en las personas que encontramos es que puedan contar lo que les ocurrió. Porque cuando narran lo sucedido, aquellas imágenes vuelven. Koch se reunió hace unas semanas por primera vez con Robert Ebrard. Desde entonces lo acompaña a través de las ruinas. Su paseo los conduce hoy hasta la iglesia de Oradour. Aquí Ebrard pide estar solo un momento. En este lugar las SS asesinaron a las mujeres y niños. En el altar y los muros aún se aprecian los disparos. Entre las víctimas se encontraban su madre y sus hermanas. Miro alrededor y me pregunto. ¿Dónde murieron? ¿Dónde cayeron? ¿En qué lugar? Son preguntas que me asaltan una y otra vez. ¿Dónde murieron? ¿Es posible el perdón? Sí. A los alemanes sí. Pero nunca perdonaré a los que participaron y a quienes dieron las órdenes. A pesar de lo ocurrido, tras la guerra, Ebrard trabajó durante décadas a favor de la reconciliación. Pero el futuro de la amistad franco-alemana, asegura a Ebrard, lo decidirán los jóvenes como Helene. El futuro de la amistad franco-alemana, asegura a Ebrard, lo decidirán, asegura a Ebrard, lo decidirán, asegura a Ebrard, lo decidirán, asegura a Ebrard. Gracias. 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 Gracias.